Bueno, yo les confieso que esto a mí me fascina porque de verdad lo estábamos hablando al comienzo del programa, cuando uno va a marcar los útiles de los niños cuando van al colegio, uno dice, Dios mío, esto va a terminar quién sabe cómo, o en la primera lavada esto ya no va a funcionar y se va a correr todo. Pues no, afortunadamente acá tenemos una emprendedora que además es muy conocida también en nuestro medio, que es bastante reconocida y que mejor dicho la sacaste del estadio con este producto. Porque hay de todas las formas. Hay de todas las formas y con todas las opciones. Yo siempre todos los años les digo a las niñas, bueno, vengan, vamos y miramos a ver y ellas escogen los motivos que les gustan. Van variando porque a los adolescentes. Además no quito el chicharro, no les tocó que uno con la navaja pelaba los colores y ponga el nombre. No, la abuelita, quiero la cita pegante. Hola, la navaja, bienvenida, gracias por estar con nosotros y empecemos hablando de las opciones que tienes para marcar útiles, cuadernos, uniformes. Pero yo antes de empezar eso, yo sí quiero conocer un poquito de la historia detrás del emprendedor, porque eso es tan bonito. ¿De dónde nace esta idea, Cata? Bueno, no, pues mi hija mayor ahora tiene 13 años y la necesidad la viví en la guardería, tienen que traer todo marcado para mañana. Yo, ¿cómo así? Pero espérate un momentico, ¿yo qué hago? ¿Charpie? Y eso, el charpie la verdad sí dura, pero tiene un tiempo que se va borrando y yo no, bueno. Entonces yo soy diseñadora gráfica, pues como tal, en ese entonces trabajaba en una empresa. Y yo, no, pues voy a hacer los stickers y se los marco el termito, el tetero, cuando yo creo que... No, entonces a la guardería me decían, pero Bení, ¿quién te hizo eso? Yo, no, Bení, yo te lo hago tranquila, no te preocupes, ah, y mis primas, todo. Y yo, pero eh, esto como que, pues como que sí funciona. Entonces empecé a crecer, empecé a buscar opciones para la ropa, que también era, es un dolor de cabeza el tema de la ropa. Ay, no, el saco de colegio. Sí, porque vos un tetero te defendes un poquitico más, pues con un sticker o algo, pero de la ropa, investiga impresionante. Que es un producto que aquí les hice, pues como varias muestras, que son etiquetas termoadecidas, se activan con el calor de la plata, de la plancha. Tenemos varios tamaños, varios paquetes, varios diseños, pues tenemos muchos diseños. Eso viene como una calcomanía común y corriente, ¿cierto? Por decirlo así. Sí, sí. La saco de ahí, lo pongo en la prenda y le paso la plancha por encima. Mira, las de ropa son estas que son como de papelito transparente. Entonces vos la quitás y mira que esto pues no tiene ninguna pega ni nada. Vos la pones sobre la prenda, le pones un papelito mantequilla que viene o un dulce abrigo, pues no tiene que ser el papel mantequilla. Le pasas la playa súper caliente y ya. Y listo. Y se puede lavar, se puede lavar. Lavadora, secadora, eso la verdad te digo. Aguanta, usa y a gusto. Aguanta, uniforme. O sea, dejas primero el uniforme por el tamaño del niño que porque se cayó el... Sí, totalmente. ¿Qué es eso? Ay, a mí, ¿por qué no me tocó eso? Bueno, y entonces puedo marcar ropa. Sí. Puedo marcar sobre plástico que también se despega tan fácil. Entonces, para lo que es plástico ya maneja, ya utilizamos es el sticker, que son estos que tenemos aquí. Pero el sticker no se cae. No, entonces esa es otra cosa. El sticker te resiste, lavaplatos, el congelador, microondas. O sea, mejor dicho, eso... Y es verdad, porque los termos de mis hijas pues se lavan todos los días y nunca, nunca, jamás en la vida se les cae el sticker. Es demasiado resistente. Ahora, para cuadernos y... Entonces papel es otro tipo de sticker. Si voy a marcar los libros o los cuadernos con ese mismo. No, ya vas a usar este. Sacamos un producto, lo que es papel, es algo que es un producto que es más al instante, que es el sello, el que tenemos allí. Este de acá. Sí, con ese puedes marcar el papel del libro papel y puedes marcar prenda también. Que es buenísimo para la chaqueta y para todo. O sea, que es algo, ay, mañana tenemos un campo, vamos a ir a acampar y, mami, tengo que llevar estas cosas marcadas. Y uno ya en la cama y yo no... Bueno, pero tiene contraindicaciones, uno se vuelve adicto a él. Pero sabes que es buenísimo. Claro, todo lo ha marcado. En preescolar y en primeros los llevan a piscina muchas veces en las guardas y de todo. Les quitan las medias y todo y es fijo que el muchachito llega con otra media. Con una media. O con una sola. Está bueno también para los emprendedores o para las empresas porque mandar a marcar bolsas es costosísimo. Yo tengo muchos productos que no he podido, pues, como marcar porque es que hacer bolsas hay que hacer montones. O sea, que también hacen los sellos de las empresas. Sí, los sellos de la empresa. La verdad es una necesidad que me contactan, Cata, es un emprendimiento, stickers, me han contactado para marcar prendas que están haciendo de diseñador. Lo que estás diciendo es los sellos para marcar como las bolsitas Pampa. Sí. Todo a la medida, o sea, todo es personalizado. ¿Y eso cuál es tu Instagram? Mi Instagram es etiquete diseño. Etiquete diseño es para que la empecemos a seguir y ya saben, ahí las tres gracias. Les dejamos el dato que va a ser muy, muy útil. Ahí están todos los datos. Nos tenemos que ir. Y sabes que es lo bueno, que tu hijo escoge el dibujo y si todavía no sabe leer, que todavía no conoce su nombre, con el dibujito solo tiene para reconocer. Es súper chévere. No, pero miren nada más todo lo que hay a las maletas. Hay muchas cosas, hay muchos productos, ahí está el box de Ratón Pérez donde meten los dientecitos, todo es personalizado. ¿Qué sabes? El del diente. Y en la página web entonces uno ve todos los productos y se puede comprar a través de la página web también. Tenemos que personalizar. Etiquete es con doble T, por si acaso, no lo he encontrado, pero es por eso, etiquete es con doble T. Pásame el diente, Sandrita. Y yo el diente. Ese diente es apenas para los dientes de Tomá. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Para guardar los dientes cada que se le caigan, entonces los pones en el huequito de cada diente. Ese es para taparle el hueco al diente de Tomá. ¿Cómo se abre? Me dio miedo. Es como un regalo divino. Voy marcas acá el nombre y en el orden que se va cayendo le ponen la fecha. Tienes que volver porque hay mucho para hablar y de verdad que qué rico contar hoy contigo en el programa. Los dejamos con la programación de Telantioquia. Besitos y mañana estudio la tres. ¿Cuál es el de la nevera? ¿Cuál es el de la nevera? ¿Tienes el de la lista de mercado? Es otro programa. Tienes que volver. Uti gentil, los juzgan, los juzgan.